Hola, si eres un poco sensible, déjame decirte que venimos con una película de suspenso, terror y con mucha tinta roja. Si quieres seguir con este resumen a pesar de la advertencia, es tu decisión. Así que te dejamos con... Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Luego, prepárense para adentrarse en el lado más retorcido de la ciencia y la depravación humana con la película El Cien Pies Humano, primera secuencia. Una historia perturbadora que desafía los límites de la moralidad y te dejará sin aliento. Así que sin nada más que decir, traigan las crispetas, pónganse cómodos y vamos a la carga. ¡Sí, señor! La película se sitúa en Alemania con un señor en la carretera viendo fotos de sus perros, bueno, eso imagino, los cuales están de una forma bastante particular. En ese momento llega un camionero con ganas de hacer del dos, así que el señor del principio se baja con un arma, lo sigue y le apunta. De ahí nos cortan esa escena y rápidamente pasamos con dos chicas llamadas Jenny y Lindsay. Las chicas van viajando en carretera para ir a una discoteca, pero tienen un pequeño incidente con el coche ya que se les pincha una llanta. Al querer pedir ayuda se dan cuenta que no tienen cobertura en el celular. Sin saber qué hacer se suben al coche de nuevo, pero por el retrovisor observan cómo se acerca otro carro. Al intentar pedir ayuda se dan cuenta que el señor habla en alemán, así que sin mucho que hacer y verlo tan desagradable, prefieren dejar que se vaya. Cuando el vejete se va, deciden bajarse del coche para caminar y así encontrar ayuda. Luego de una hora por el bosque, ven a lo lejos una casa con luces. Al momento de tocar la puerta, se encuentran con el señor del principio. Eso no me lo esperaba. Las chicas le dicen que si pueden utilizar el teléfono. Este sospechosamente les pregunta que si están solas. Las dos en unisono le dicen que sí. Al entrar, este le pregunta que si son turistas. Y sin ninguna preocupación le dicen que sí, ya que son de Nueva York. Luego pregunta el señor, que por cierto se llama el Dr. Heiter, que si son familiares. Estas responden que no, pero que por favor llame a alguien que les pueda ayudar. Contestándoles que ya lo va a hacer y que si quieren algo de tomar. Las dos piensan solo agua. El doctor va a la cocina donde les prepara, entre comillas, agua. También hace como si llamara al servicio de emergencia. Al oír eso, las chicas se relajan, ya que ellas piensan que llegará en una hora máximo. Así que mientras toman agua, a Lindsay se le cae el vaso. El doctor muy enojado le dice. ¡Ten cuidado hacer de estúpida! ¡Lo siento! Yéndose a la cocina nuevamente. Las chicas luego de esa escena deciden que este no es un buen lugar y lo mejor es salir de aquí. Pasando con el doctor, lo vemos en el sótano de su laboratorio donde tiene a alguien en una camilla. Este toma una jeringa y vuelve a subir. Pero en ese momento como Jenny se tomó el agua, le empezó a hacer efecto. El villano le cuenta que le ha echado un medicamento para que se duerman. Y aunque a la otra no tomó mucho, le va haciendo un efecto tardido. Entonces el doctor termina aplicándole la inyección. De aquí pasamos al laboratorio con las muchachas y el señor del principio. Los cuales se despiertan desorientados sin saber que es lo que está pasando. El doctor Hater se acerca al gordito y diciéndole que ya no encaja en este proyecto. Así que lo va a mandar a conocer a su creador. ¿Cómo? Luego de enterrarlo en su antejardín, se va y vuelve ya con su nueva víctima. Al llegar a su laboratorio y despertar a cada persona, les comienza a explicar como si fuera una clase el experimento que quiere hacer con ellos, convirtiéndolos en unos trillizos siameses. Así como lo hizo con sus tres perros. Les va contando que les va a cortar los ligamentos de la rodilla, también como la boca de B va a estar pegada a A y la boca de C pegado a B. Haciendo que estén unidos por la vía gástrica, donde A defeca hasta llegar a C y creando un cien pies humano. Luego de esa charla, va inyectando a cada uno anestesia, pero Lindsay se desata y escapa por la casa. Siendo perseguida por el doctor, la chica se encierra en un cuarto. De un momento a otro se queda en silencio, sin embargo, al abrir las cortinas, él aparece, haciendo que ella siga corriendo hasta caer en una piscina. La chica suplica por su vida y la de su amiga, pero el doctor le da igual, este le dice que uno de sus Rob Wilder también quiso escapar, así que lo castigó, siendo la pieza del medio. Dando como resultado que el dolor sea el doble, lo mismo que le va a pasar a ella por creerse muy lista. Después este queriendo jugar, va cerrando la cortina de la piscina para que salga, aunque al sobrecargarse la energía se va a la luz, yendo a acomodarla. Por otro lado la chica, en vez de salir por la ventana que el doctor destruyó, la muy avispada se devuelve a salvar a su amiga. O sea, yo no quiero ser mal amigo ni nada, sin embargo, es mucho más fácil correr solo y pedir ayuda para volver que hacer esto, pero bueno, sigamos. Lindsay llega hasta donde su amiga y la va arrastrando por toda la casa para así poder salir por la ventana que da al antejardín, y en ese momento... Y aquí pasamos a la escena de la operación, arrancando dientes, piel de por aquí, piel de por allá, hasta que termina siendo todo un éxito. Mientras se van recuperando, el doctor pone una nueva ventana, y en una escena más tarde, llega con sus trillizos despertándolos. Este siendo muy feliz, les toma foto, ya que para él es la obra de su vida y mostrándoles un espejo, para que vean en lo que son ahora. En la noche, estos son encerrados en una jaula como perros. Al siguiente día, el loco quiere entrenar a sus nuevas mascotas para que le lleven el periódico, aunque luego de varios intentos no es posible. Más tarde, les da comida, bueno al japonés, que es el único que puede comer. El doctor se descuida y éste lo muerde, siendo castigado duramente. En la mañana siguiente, le dice que lo muerda, ya que éste tiene unas botas, o se ha convertido en gallina. El japonés prefiere que lo mejor es ignorarlo. Pero en ese instante, uff, empieza la escena que, uff, aunque no sea gráfica, mentalmente la siento muy real, y es que el japonés debe hacer caca y, uff, el estómago se me está revolviendo un par de veces. ¡Puta que asco! Luego de ese perturbante hecho, el doctor empieza a revisar cómo está cada uno de ellos. El chico lo nota con un buen estado de salud. A Lindsay, que está un poco estreñida, y por último, con Jenny, logra ver que tiene pus en sus heridas, ya que no han sanado correctamente, y al final se va a ir con San Pedro, así que lo mejor sería sustituirla. Sin embargo, es interrumpido, ya que empiezan a tocar su puerta. Éste se quita su bata y abre, encontrándose con dos policías llamados, Boller y Kranz. Han llegado buscando a dos chicas desaparecidas, y han encontrado su carro muy cerca de esta casa, aunque el doctor le dice que no sabe, ya que ha estado ocupado estos últimos días con sus investigaciones, preguntándole que si quieren beber agua. Éstos aceptan, y como ya sabemos qué agua le va a llevar, pasamos con el policía Kranz, el cual está observando la jaula vacía. En ese momento llega el doctor, así que el policía le pregunta que para qué es esa jaula. Heiter le ignora. Éstos le dicen que encontraron también su auto cerca del camión del señor que ha desaparecido al principio. El doctor se altera y les dice que él no tiene nada que ver, así que lo mejor es que beban el agua y se larguen de la casa. Éste insiste en que deben beber, que el policía le tira el vaso. Con esta situación, el policía les dice que va a llevar esto a los tribunales. Sin embargo, al notar que Boller sigue bien, mejor se retracta disculpándose de que está estresado por su trabajo. Éste se dirige a su laboratorio, agarrando así nuevamente su jeringa y diciéndole al japonés y a las chicas que va a sustituir a Jenny y traerá otras dos personas, siendo así cuatrillizos. Cuando el doctor se va, el japonés agarra un bisturí y con todas sus fuerzas les dice a las chicas que deben escapar. Ya volviendo con el doctor y los policías, Kranz les pregunta qué hay en el sótano y qué quieren ver. Heiter contesta que es su laboratorio y no pueden ya, ya que no tienen una orden de registro. Al hacer un movimiento brusco, se le cae su jeringa. Los agentes al ver esto le preguntan para qué es, contestando que es insulina ya que él tiene diabetes. Los policías, sin poner mucho pedo, le dicen que volverán en 20 minutos con una orden de registro. Ya sin los policías, el doctor regresa a su laboratorio. Sin embargo, no encuentra a sus trillizos y mientras los buscan, es atacado en el pie y en la rodilla por el japonés y al caer, éste lo muerde en el cuello, arrancándole un pedazo de piel. Comienzan a huir por la escalera. Por la fuerza que hacen, se van abriendo cada una de sus heridas. El doctor, cojeando, los empieza a seguir. Heiter, como es un loco, empieza a lamer la sangre de su creación, dándole power. Lindsay señala llevándolos a la habitación que da la jardín. El japonés agarra una lámpara y golpea el cristal. Sin embargo, en ese momento llega el doctor con el bisturí y el japonés agarra un pedazo de cristal. Y aunque pensemos que se va a nadar hasta la madre, el chico le dice que él ha hecho cosas malas en su vida, como abandonar a sus padres e hijos. Supone que este es su castigo, pero que la verdad le gustaría pensar que sigue siendo humano. Y en ese momento, se manda con San Pedro. Justo en ese instante, vuelven los policías con la orden, así que el doctor encierra a su creación y se arrastra, llegando hasta la oficina. Los policías, notando que no abren, entran a la casa separándose e investigando. Por un lado, vemos que Boller empieza a hacerle efecto el medicamento que leyó el doctor. Y por otro, Kranz llega hasta el laboratorio. Mientras está ahí, escucha un disparo. Así que vuelve a subir y en una habitación encuentra la creación del doctor, quedando en shock y sin saber qué hacer. Pero debe ignorarlos, ya que debe encontrar a su compañero. Y llegando así a la oficina, donde lo ve, sin vida, y en ese momento el doctor le dispara. Y antes de que muera, le pega un balazo en la cabeza al doctor loco, acabando así con él. Y sin nada más que hacer, éste se cae en la piscina, ahogándose. Entretanto, volviendo con el sin pies humano, su amiga Jamie, por la infección, termina yéndose. Quedando solamente, Lindsay, en el medio, con dos codaberes, y sin saber qué hacer, en una casa bastante alejada. Terminando así, esta película. La película es conocida por su naturaleza perturbadora y grotesca. El doctor Hater logra crear su aberrante creación. Compuesto por tres personas, sinceramente la actuación del doctor me gustó mucho, ya que me transmitió una sensación de horror y repulsión. Por otro lado, la película nos deja una incertidumbre de qué le pasará a la última víctima. Pero bueno, ya veremos las secuelas, ya que sí, señores y señoras, son tres películas y las iremos trayendo, así que sin nada más que decir, yo le haré cuatro crispetas de cinco. ¿Qué puntaje le harías tú? Ey, pero no te vayas tan rápido, ya que tenemos curiosas curiosidades. The Human Centipede First Sequence, o en español, El Siempre es Humano, primera secuencia, es una película germano-nerlandesa, escrita y dirigida por Tom Seas, y estrenada en 2009. La trama de la película está inspirada en experimentos médicos reales, incluidos los realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y el caso médico de los hermanos siameses, Chan y En Bunker. La película se derrodó en tan solo 10 días, lo que es notable dada a su complejidad y las demandas físicas y emocionales de los actores. A pesar de su naturaleza controvertida, El Siempre es Humano recibió reconocimiento en festivales de cine de terror, incluidos al premio a la mayor película de terror en el Festival Internacional de Cine de Screamfest en Los Ángeles. El presupuesto del Siempre es Humano fue relativamente bajo, aproximadamente 1.7 millones de dólares. En cuanto a la recaudación en Estados Unidos, la película logró aproximadamente 182 mil dólares en su primer fin de semana en taquilla y a nivel internacional recaudó alrededor de 252 mil dólares. Si bien no fue un gran éxito en términos de taquilla, la película generó ganancias significativas en comparación con su modesto presupuesto. Fin de las curiosas curiosidades. Gracias por ver. Recuerden comentar los videos para poder sentir ese apoyo, suscribirse y activar la campanita del canal para estar pendiente a todos los nuevos videos. Nos vemos la próxima y ¿qué vemos hoy?